Tener y ganar dinero es algo que todos quieren en el mundo, pues es lo que nos asegura poder comprar las cosas que necesitamos y pagar los servicios que queremos, y junto a eso algún que otro pequeño deseo o capricho. Sin embargo, a veces el dinero parece que se nos escapa de las manos demasiado rápido, por eso hay que aprender a controlar su dinero, y por eso, hoy le compartiremos las más sencillas enseñanzas para que desde hoy pueda tener totalmente controlado su dinero, y sin ningún tipo de problemas, quédese hasta el final para lograrlo. Número 1. Presupuesto, presupuesto, presupuesto. La forma más fácil de encauzar sus finanzas es hacer un presupuesto detallado y realista al que pueda ceñirse. Esto puede parecer obvio, pero para muchas personas, la experiencia del estrés financiero crea un círculo vicioso, evitas pensar en el dinero porque es un tema estresante, que luego te endeuda aún más, lo que luego causa más estrés, y así sucesivamente hasta el infinito. La clave para crear un presupuesto exitoso es no establecer metas poco realistas sobre cuánto va a ahorrar y cuánto dinero extra obtendrá. En su lugar, utilice su presupuesto para realizar un seguimiento preciso y describir cómo funcionan sus finanzas. Tener una buena idea de cuánto dinero tiene, gasta y puede ahorrar en realidad es el primer paso hacia la verdadera libertad financiera. Para comenzar, elabore un documento de hoja de cálculo, puede usar hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel. Debajo de la fila de la izquierda, escriba sus gastos mensuales. Luego, a la derecha, escriba la cantidad que gasta en cada uno, y la fecha de vencimiento de los pagos como recordatorio. Sume el total en la parte inferior para asegurarse de no gastar más de lo que ingresa. Vea si nota áreas en las que podría estar gastando más o menos. Número 2. Crea un fondo de emergencia. Otra forma eficaz de reducir el estrés financiero es comenzar a crear un fondo de emergencia para cubrir gastos inesperados. Si está luchando con las deudas, y no gana lo suficiente para ahorrar dinero, la creación de un gran fondo puede parecer poco realista. Pero ahorrar 50 al mes rápidamente se sumará a un nido de ahorros útil. También debe considerar vender algo de ropa, libros u otros artículos que posee, pero que no ha usado en años, para comenzar. Debe aspirar a tener al menos 1000 dólares en su fondo de emergencia, al menos hasta que esté libre de deudas. Una vez que tenga suficiente dinero para ahorrar un poco más, intente tener de 3 a 6 meses de gastos de manutención en su fondo, use el presupuesto que hizo anteriormente para calcular esto. Un fondo de emergencia puede, y probablemente lo hará, aliviar su estrés de varias maneras. Lo más importante es que le proporcionará la seguridad psicológica que necesita para mantener la calma en las situaciones más estresantes. En caso de que surjan costos inesperados, como la reparación de un vehículo o un viaje de último momento para visitar a la familia, tendrá el dinero para cubrirlos. Como resultado, evitará endeudarse más y podrá eludir soluciones como pedir dinero prestado o acumular cargos de tarjetas de crédito que no puede pagar. Número 3. Sea honesto consigo mismo. Después de hacer un presupuesto y comenzar un fondo de emergencia, es hora de enfrentar algunas verdades difíciles. Si se ve afectado por el estrés financiero, probablemente esté endeudado, lo que significa que está gastando más de lo que gana o está enfrentando tensiones adicionales, como apoyar a miembros de la familia u otras personas en su vida. La buena noticia es que es mucho más fácil obtener ingresos adicionales hoy que en el pasado, en gran parte debido al aumento de oportunidades de trabajo autónomo en línea. Los trabajadores autónomos en los Estados Unidos ganan alrededor de 50 dólares por hora en promedio, lo que significa que tomar sólo unas pocas horas de trabajo adicionales cada semana es una forma efectiva para que muchas personas generen más dinero y hagan mella en sus deudas. Los sitios web como Upwork o Guru ofrecen oportunidades para personas en varios campos. Dicho esto, en el corto y mediano plazo, será más fácil cambiar sus gastos que sus ingresos. Reducir costos significa hacer algunas cosas obvias, no hacer compras compulsivas y saltarse esas caras noches con amigos. Pero también incluye tomar algunas decisiones menos obvias. Uno de estos incluye mudarse a un apartamento más económico. Esto puede parecer un cambio drástico, pero para la mayoría de las personas, el alquiler es, con mucho, su mayor gasto mensual, ya que representa casi el 30% de los gastos mensuales. Si puede pagar el gran costo único de una mudanza, tenga la seguridad de que, en el transcurso de seis meses, vivir en un espacio más económico le ahorrará miles de dólares, no sólo en alquiler, sino también en la reducción de los pagos de intereses de su deuda. Pruebe esta misma estrategia para otros gastos mensuales importantes, como buscar opciones más asequibles de seguro médico o vehículos que requieran pagos de automóvil más bajos. Número 4. Pide ayuda. Para muchas personas, lo más difícil del estrés financiero es la culpa y la vergüenza que causa. En una sociedad tan materialista como la nuestra, puede ser difícil admitir que no eres increíblemente rico, y mucho menos que estás luchando por equilibrar tus finanzas diarias. Superar este miedo es esencial para salir de las deudas y aliviar el estrés. Hay muchos servicios que pueden ayudarlo a recuperar el control, desde servicios de planificación financiera y asesoría crediticia hasta asesores de gestión de deudas. Incluso algunos sitios de contenido financiero, como Kiplinger o Bankrate, que se centran principalmente en ayudarlo a invertir dinero, brindan consejos gratuitos sobre cómo reducir su deuda y equilibrar su presupuesto. Vale la pena tomarse el tiempo para analizar seriamente estos servicios. La ventaja aquí, más allá de la ayuda y el apoyo profesionales que pueden brindar, es que, al usarlos, se quita la carga de sus amigos y familiares. Si bien siempre debe ser abierto, y honesto acerca de sus finanzas con sus seres queridos, la naturaleza anónima de un asesor profesional elimina parte de la presión que puede sentir al resolver el problema solo. Número 5. Realice un seguimiento de su progreso. Finalmente, cerramos el círculo, volviendo a la estrategia número 1. Durante todo el proceso que describimos aquí, debe analizar su presupuesto y ajustarlo para que se ajuste a sus finanzas reales. A medida que comience a pagar su deuda y disminuya su estrés financiero, asegúrese de realizar un seguimiento de este progreso. Saber cuánto dinero tiene realmente, en lugar de sentarse en la incertidumbre, reducirá sus niveles de estrés y lo ayudará a construir una relación más positiva con el dinero en general. Incluso puede recompensarse por su arduo trabajo dándose un incentivo. Por ejemplo, por cada 200 dólares que ahorre, tal vez gaste 20 dólares en una buena botella de vino o en una comida. Número 6. Haga un plan de amortización de deudas. Si solo se está esforzando, haciendo los pagos mínimos de la deuda que devenga intereses, es hora de tomarse en serio lo que debe hacerse. Utilice una calculadora en línea para establecer una meta. ¿Cuánto tiempo le llevará pagar esa gran deuda y cuánto debe enviarle cada mes? Una vez que tenga una meta, puede configurar un pago automático de la deuda cada mes por esa cantidad. Por sí solas, cada estrategia puede ayudarlo a administrar mejor su flujo de efectivo. Si implementa varias, o todas, de estas técnicas, encontrará que tendrá aún más éxito en mantener las riendas más estrictas sobre su efectivo y hacer que funcione para usted. Número 7. Aumentar los ingresos. Consiga un segundo trabajo, solicite un aumento o cámbiese a un trabajo mejor pagado para ganar más dinero para pagar sus deudas y adelantarse a sus facturas. No aumente sus gastos cuando tenga mayores ingresos. Si obtiene un trabajo adicional, trabajar por la noche y los fines de semana tiene un beneficio adicional, ya que tendrá menos tiempo para gastar dinero. Número 8. ¿Cómo utilizar los ahorros? Si usa los ahorros para pagar deudas, reducirá la cantidad que tiene que gastar en pagos de préstamos y ahorrará en intereses. Esto puede tener un efecto en cascada a medida que se salda la deuda. Utilice el método de avalancha para ahorrar la mayor cantidad de dinero. El método de avalancha aplica un pago extra al préstamo con la tasa de interés más alta, luego de realizar los pagos requeridos en todos los préstamos. Ahorre por adelantado para los artículos caros, de modo que pueda pagarlos con efectivo en lugar de pagarlos con deudas. Es más barato ahorrar que pedir prestado. Pues, ahí está, ahí tiene, es esto todo lo más importante, lo que necesitaba saber ya, desde este preciso momento, para que pueda lograr controlar su dinero a su propia voluntad, sin obstáculos ni problemas, pero justo ahora, en este instante, lo único que necesita tras aprender es empezar a aplicarlo ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!